Hola, soy Carmen Adamu de Power España. Somos los distribuidores oficiales de la marca Power y son unos neutralizadores de olor ecológico y realizados con aceites naturales que provienen de las plantas. Nuestro best-seller es el Power Penetrator, que es un producto, este de aquí, que penetra en todo tipo de superficies y funciona muy bien eliminando el olor a orina de mascota. Luego tenemos diferentes formatos que van tanto por evaporación como spray, difusores para el coche y lo más importante, vuelvo a repetir, que son totalmente ecológicos y naturales. ¿Cómo nació la idea de traer este producto para acá? ¿Ha sido muy demandado? ¿La gente se preocupa por ese tipo de asuntos? Sí, nosotros habíamos detectado una necesidad que era que la gente pedía destructores de orina para mascotas y nosotros conocíamos este producto a nivel particular y peleamos un poco por la distribución. Es un producto canadiense, pero nosotros contactamos con sus distribuidores a nivel europeo y nos concedieron la distribución oficial y en exclusiva de España y Portugal. Perfecto, y entonces me dices que el best-seller es aquel y bueno, ¿y cuál otro es demandado? El formato gel. El formato gel que va por evaporación porque simplemente retiras la tapa y dejas que actúe. Entonces va muy bien porque es muy cómodo. ¿Y cuánto suele durar, por lo menos, el efecto o algo? Sí, son de larga duración. Los geles, este formato aquí, que es el más pequeño que comercializamos, entre 60 y 90 días, depende un poco de las condiciones ambientales. Luego ya tenemos formatos más grandes que lo que hacen es que sirven para instalaciones más grandes, de 20 litros, 4 litros. Y este, como es para tratar superficie, tiene un efecto inmediato. Pues muchas gracias. Nada, a vosotros.